Y acabándose las papas con chocos que nos vamos. Que Zurita se quiere ya. Vamos a cerrar la taberna, Zurito Peñoa. Pero antes, Zurita, por favor. Chef Zurita. Tócate un punteo. Adiós, buenas noches. Hola, buenas noches. Coño, qué alegría. Paco, ¿qué te gusta grabar con el móvil? Y con la cámara. YouTube, YouTube, YouTube. Manda a tu mujer para que te grabas notas del caso con los tacos en la mesa. Estás nominado. Pulsa el codo y habla. Estás nominado. Se ha asustado. Bueno, señores. Ya se ha acabado el cachote aquí. Ahora mismo vamos a cerrar la puerta de este local. Y todo el mundo en pelota. No. Todas las mujeres se van a dirigir a la barra y se van a unir todas en pelota. Vamos a empezar con las mujeres. La ruedita del fondo. La ruedita del fondo. Queremos a todas las niñas en su vetador y a Azulita siendo el punteo a la barra. En su vetador le pierde. Es el tótem. Y es cuando le dio el de la copa. Es que aquí no me la aplazan y pierde mi luz. Aquello fue aquí, niño. Es que como, espérate, espérate. Me estoy riendo pero porque estoy fumado. La braca. La braca. La braca. La tanga. Cojones. Lo que se había hecho con un megáforo.